Hoy, por ejemplo, están pagando más de lo que sería la capacidad de pago de la exportación. Sí. ¿Cuándo estás pagando un trigo molinería hoy? Yo te hablo en pesos porque me pierdo en dólares, ¿no? Y como vendemos la harina en pesos, siempre trato de ser lineal con... Mirá, yo creo que hoy en ningún lado de Buenos Aires se paga menos de 15.500 pesos. En ningún lado de Buenos Aires. Creo que hay trigos de calidad que se pagan 16. Y en la zona centro del país, ese 15.500 puede ser 15.000 pesos una tonelada. La verdad que son valores extraordinarios. Ahora, eso aún teniendo el precio de la harina que sigue controlado, por supuesto. Sí, sí. Bueno, fue lo que debilitó mucho a la molinería este año. Porque desde el 6 de marzo, cuando se congela toda la cadena de producción, se congela inmediatamente el precio de la harina. Pero bueno, el precio del trigo... Yo creo que afortunadamente también, Carlos, sinceramente te digo, si bien no me siento cómodo porque la harina debería... Impacta tan poco en los farináceos que el gobierno debería prestarle poca atención para lo que impacta la harina en el pan, la harina en los fideos, ya estamos hartos de debatirlo, pero es simbólico aparentemente. Yo creo que afortunadamente el trigo siguió trabajando su precio, porque de otra manera hubiese sido catastrófico, no hubiéramos tenido una buena área sembrada. Entonces, yo no soy un molinero egoísta, ni mi sector es egoísta, a pesar de que se lo haya querido vestir de todas las maneras durante muchos años. Entonces, nosotros, fijate que no he salido públicamente, y te lo cuento porque me preguntas, me he salido a decir públicamente, no, el trigo sigue variable y la harina está congelada, esto es una locura, no me viste diciéndolo. Y no hubo un molinero que me lo pida que saliera públicamente a decirlo. Si me lo preguntan, lo cuento. ¿Cómo se establecieron los precios máximos allá por marzo y hoy? ¿El precio del trigo subió y el de la harina también? 3.000 pesos. 3.000 pesos. El trigo. 23%. 23% y la harina 4%. ¿Y eso qué quieres? Y vos sabés que el trigo, el 80% del trigo se transforma en harina, o sea que yo debería haber aumentado el lineal 18%. No, están todos fundidos, Carlitos. Tampoco exageremos. No te quiero exagerar. Porque si decís que están fundidos no le va a vender nadie. No, no, pero me refiero en... Es un año atroz, desastroso. Para la molinería. Desastroso, para la molinería, en rentabilidad, es desastroso. Pero no importa, no me vas a ver pidiendo limosna. Y sí me vas a ver priorizando el mercado interno que fue en pandemia y la molinería en julio clava el mejor julio de los últimos 12 años en Molienda. Y vos me decís, Diego, pará, pará. Perdiendo guita. Tenés el trigo más caro. La harina más barata y vos hacés producción de Molienda Récord. Sí, por dos cosas. Primero, para que nos falte un gramo de harina en todo el país. Porque el primer empresario, lo primero que tiene es responsabilidad social. Más allá que es un negocio. Y segundo, de verdad, no te rías, de verdad. No, te van a dar el premio Nobel de la Paz, te van a dar. ¿De qué manera bajás costos si no es con producción? Eso sí. Si vos. Eso es cierto. Entonces, la molinería tiende a moler cada vez más porque es tan flaca la ecuación económica que necesita vender más para que los costos impacten menos. Bueno, de eso lo vamos a discutir. No hay más tiempo, pero también tenés una capacidad ociosa que estás cargando un costo que es consecuencia de esa capacidad ociosa. Sí, claramente. Pero créeme, Carlos, créeme que no la está pasando bien la molinería, pero tampoco queremos ser las víctimas del negocio porque ya empieza el... Viste, no, ahí está, se siente... Nada, te contesto porque me lo preguntaste. Si no, no vas a ver ninguna declaración mía públicamente porque no me la pidió ningún molinero y porque si en este momento nos toca jugar con esta carta, jugaremos. Bueno, esperamos que... Como le tocó jugar con otra carta al productor en otro momento. No, no nos queda tanto tiempo. Dos cosas para el final. La primera. ¿Y por qué no compran trigo de la cosecha nueva? Siguen sin comprar trigo de la cosecha nueva. Y 60.000 magras toneladas, sí. Porque no nos sentimos cómodos comprando en dólares. No nos sentimos cómodos comprando en dólares. De verdad es esa. No nos sentimos. Más allá que hoy la mayoría de las operaciones se terminan haciendo en dólares y te especifican 48 horas antes. Hoy la única manera de comprar trigo en la Argentina es en dólares y 48 horas antes te especifican. ¿Vos no crees que, por ejemplo, vayan a aflojar con el tema de los precios máximos de la harina? Que te limita. No, no creo. No lo creo. Vos pensá, Carlos, si vos te habías fijado en el término en diciembre, habías comprado un trigo julio y llegabas a julio con un trigo de X dólares con el precio pisado del 6 de marzo. Complicado. Entonces, no es un país que te permita pensar que todas las variables macro y microeconómicas van a permanecer constantes y lo único que necesitas es tu decisión empresaria. No es. Es complicado. Entonces, por eso está trabajando el mercado a término. Eso te iba a decir. Vos estás en el directorio, ¿no? Sí, claro. Estamos pensando en una herramienta divina, espectacular, que es un PAF digital para ver si podemos tener más acopio en plena cosecha con compra futura garantizada. No quiero dar más detalles porque quiero que se termine la herramienta, pero es extraordinario en el mercado, en el Matbarrofex. Así que eso puede ser una ventana para que la molinería tenga un poco más de acopio porque también con todo lo que pasó debajo del puente, a los molinos les hace difícil llenar lo que antes llenaban en abrir y cerrar de ojos, que eran el grano en los silos. Desde la llegada del silo bolsa, más allá del deterioro del grano en el silo bolsa, pero no importa. Desde la llegada del silo bolsa, de situaciones que pasaron en el sector y otras cosas, ya, viste, el productor que te mandaba, te manda porque somos íntimos amigos, yo la copio también, pero hay que pelearlo. Y esta llegada de esta herramienta que está generando el Matbarrofex, me parece que va a ayudar muchísimo. Estás muy llorón y ya no nos queda tiempo. No, llorón no, no es que estoy. No, no, está bien, está bien. No, te digo nuestra verdad, si vos, imaginate, si vos pensás que yo estoy llorando, imaginate que queda para el productor que me escucha del otro lado. Yo siempre, insisto, hace ocho años que estoy al frente de los molineros. Y en octubre probablemente sea por dos años más. ¿Cuándo me escuchaste haciendo un discurso exclusivamente para los molineros? Y sí me escuchaste mil veces haciendo el discurso para la cadena. Bueno, hablando de la cadena. Yo se escuchó cadena. Me queda un minuto. El que te dice Puchurito sabe cómo se va a reír con todo esto que estamos hablando. Aunque hace mucho que está desaparecido, no quiero hablar él. Pero bueno, ya vamos a lograr. Soldado que huye, soldado que huye. Ya lo vamos a enganchar, ya lo vamos a enganchar. Bueno, escúchame una cosa. Consejo agroindustrial argentino, dame dos palabras. ¿Cuál es tu opinión? Y para mí es trascendente haber logrado una unificación de criterios con amplitud, con sin egoísmos, con todas las ruidas que hay en el medio, que vos sabés, pero que no existen con la espontaneidad y con la claridad que lo hablamos cada vez que hacemos una reunión virtual. De las ya hoy 53 instituciones, hay otras 15, 20 esperando y que vamos a frenar la adhesión porque, bueno, tenemos un poco de incertidumbre. Pero para mí es grandioso haber formado esto. Y me da mucha bronca y me da mucha impotencia escuchar cuando se lo quieren casillar como alguna creación para ir a punar por los diferenciales. Y la verdad que a mí nunca me escucharon hablar de los diferenciales de harina y de trigo y sí me escucharon hablar del ganar-ganar de todas las cadenas ahora alimentarias. No mezcle porque para mí por lo menos son dos cosas diferentes. Sin duda alguna. Pero bueno, me da un poco de... Y conociendo el consejo por dentro, vamos a hacer lo imposible para que no quede encancillado en un solo objetivo. Y sí que haya sido un puntapié inicial para generar lugares de encuentro que hasta hoy habían sido imposibles. Y para mí el mayor logro del Consejo Agroindustrial es haber mostrado a la ciudadanía, a la sociedad que existía la agroindustria, que la unión del campo con la industria era factible y lo mostramos, así como en otro momento el posicionamiento fue de que existía un campo que la Argentina pensaba que era solamente para pasar el disco de arado y hoy sabe que la comunión de la industria con el agro genera la agroindustria. Así que seguiremos peleando y estamos muy convencidos de que vamos a lograr y vamos a posicionar la necesidad que tiene todo el arco agroindustrial en el arco político porque ellos tienen que prestarnos atención que somos el único vehículo para generar riqueza. Te mando un abrazo y no cortes, digo, porque ahora en privado me vas a tener que contar cuándo vuelve el fútbol, porque yo estoy pagando el abono de Boca al cueste. Bueno, hace beneficiencia con tu club. Lo bien que les viene. No, no, hace beneficiencia con el club. Hace beneficiencia. A ver, ahí te salió el movimiento. Todo beneficio. No, ya, lo que fue... Pero escuchá, al club se lo ama, al club se lo ama. ¿Cómo lo sostenés? Yo sostengo Sarmiento porque el 60% de los socios me siguen pagando la cuota. Pero acá devolvieron la plata, che. Bueno, pero esperá, esperá. Nos vamos a la pausa y seguimos en esta edición de Ganar Rural Noticias.